Con el aumento de las enfermedades de la vista, los consultorios más ocupados demandarán equipos de imágenes fotográficas de fondo de ojo y OCT en color, fáciles de usar que sean clínicamente precisos, eficientes y robustos. Topcon le brinda el poder de mejorar la atención al paciente y hacer crecer su práctica como nunca antes, ya sea que necesite un sistema de cámara de fondo de ojo OCT compacto, a color y fácil de usar, con imágenes de alta calidad e informes detallados, o esté buscando una solución OCT de imágenes de retina multimodal más avanzada. Topcon tiene la respuesta. Capture imágenes de fondo de ojo en color verdadero y OCT nítidas, utilizando tan solo un instrumento, Maestro 2. Nuestra cámara robótica OCT Fondo de Ojo se alinea, enfoca y captura automáticamente exploraciones de campo amplio, que abarcan tanto la mácula como el disco óptico, todo con un solo toque. Además del informe amplio en 3D, los profesionales pueden aprovechar otros informes fáciles de interpretar, como el informe HUD para el glaucoma e informes de análisis de tendencias, que proporcionan una evaluación completa de la salud ocular de sus pacientes a lo largo del tiempo. Y gracias a su diseño que ahorra espacio, el Maestro 2 puede caber prácticamente en cualquier entorno de su consultorio. Aumente sus capacidades de diagnóstico con Triton, beneficiándose de un haz de escaneo de 100 kHz y un rayo de escaneo invisible. Triton es rápido. Su tecnología de Swept Source permite una visualización detallada de las capas más profundas del ojo, incluso a través de cataratas y opacidades de los medios corneales. Triton también cuenta con angiografía OCT de Swept Source 3D de alta densidad. Seleccione fácilmente capas individuales de vasculatura retiniana para mejorar la claridad de las características patológicas. Mida la densidad de los vasos de la mácula y el disco óptico y cree una vista de campo amplio de la microvasculatura retiniana. Con menos artefactos de movimiento y menos escaneos, mejorará la eficiencia de su práctica y la experiencia de su paciente. Es tiempo de ver más de cerca a nuestras soluciones OCT líderes en la industria. Visite topcomhealthcare.com hoy mismo para obtener más información sobre el instrumento OCT de Topcom que mejor se adapte a su práctica.